Queridos hermanos y hermanas, estamos en el umbral de este tiempo cuaresmal, tiempo de penitencia. Es un tiempo que Dios nos concede para motivar nuestros corazones al arrepentimiento y a la conversión. En estos tiempos tan difíciles, tan complicados que estamos viviendo en todos los ámbitos, es necesario, nos aconseja paternalmente el Papa Francisco, es necesario que purifiquemos nuestros corazones para que podamos ofrecer la claridad y la luz del rostro de Cristo expresado en nuestras propias obras y palabras. De esta manera, seremos artesanos de un mundo más justo, más lleno de gracia, más lleno de esperanza y de la presencia del amor a Dios y al prójimo. Que Dios les bendiga a todos en este tiempo de cuaresma y que les haga gozar las alegrías y gozos del tiempo pascual.